todas las personas son víctimas de su propia confusión por eso en este mundo no puede evitar un alma totalmente pura luchamos para mantener la excelencia pero al darnos cuenta llegamos a nuestros límites y dejamos entrar la maldad de nuestro corazón por eso todos ansiamos ser salvados hello everybody soy kumegu chan y les doy la bienvenida a este segundo episodio de hola kumegu hoy hablaremos del anime The province neverland pero antes espero que se estén pasando muy muy bien un beso enorme a todos los que me escuchen y un agradecimiento súper especial a todos ustedes por acompañarme en este segundo episodio arigatou gozaimasu antes de empezar quiero hablar de cómo irá el orden de este podcast primero hablaremos de la cuestión técnica del anime proseguiremos con la trama no de forma tan profunda por aquellos que no lo han visto o lo tengan en su lista de pendientes así como yo la tuve un buen rato después hablaremos de los momentos puntuales además de los datos a resaltar del mismo que tal vez no conocíamos todos abro paréntesis sólo hablaremos del anime ya que la nueva temporada será este año y hablar del manga sería arruinar lo que nos espera así que debo darles una alerta de spoiler porque aunque son mínimos quiero que estén bien informados yo escribiré muchas cartas prometo que no los olvidaré cuando salga de aquí seré una madre como mamá y jamás abandonaré a mis hijos esta es una de las frases tan icónicas y dolorosas que nos deja The Promise Neverland también conocida como Yakuza Kono Neverland pertenece a la demografía del shonen dentro del género de misterio y terror psicológico drama y fantasía este anime empezó su transmisión en enero de 2019 producida por clover words y dirigida por mamoru kame quien dirigió obras como el y soro no woto el anime consta de 12 capítulos dentro de su primera temporada se planea que la segunda temporada llegue en octubre de este año este anime está basado en el manga del mismo nombre de los autores kayo shirai y pozuka de misu la trama de The Promise Neverland se centra en tres niños huérfanos llamados enma norman y rey ellos viven junto a 35 niños más en un orfanato de nombre gracefield house el cual parece un sueño pues hecho realidad los cuales viven una vida tranquila esperando ser adoptados por alguna familia todos ellos a cargo de una mujer a la que llaman mamá todo cambia cuando un fatídico día descubren por accidente la horrorosa verdad acerca de su existencia y deciden rebelarse y luchar hasta las últimas consecuencias esto dentro de una aterradora aventura contra reloj para sobrevivir y básicamente esta es la sinopsis de este anime y desde ahí sabes que no será una historia para nada genérica voy a ser muy franca yo me resistí un poco a verla porque pues no soy fan del terror porque está basado en malos argumentos en muchos casos y sustos baratos que lejos de asustarte pues como lo digo son de muy mal gusto en serio los odio pero paréntesis de promise neverland te cierra la boca de una forma tan grata que lo disfrutas sin chistar es un shonen actual que yo recomiendo mucho personalmente en un día lo terminé y ni siquiera me percaté de la velocidad a la que iba a qué me refiero con esto que la trama es tan buena y atrapante que te olvidas en qué capítulo vas y te concentras totalmente en el argumento que es orgásmico la genialidad de la narrativa te envuelve de una manera sublime la verdad es difícil que en la actualidad un shonen de terror te atrape pero la tensión que te maneja este anime hace que como espectador te involucres y estés al filo de haciendo pensando dios que no los atrapen el ritmo de cómo te van mostrando la verdad acerca del mundo que los rodea es asombroso y aunque el primer episodio empieza con cierta suavidad y de golpe te arroja el problema no se siente pesado o indigerible sino que te hace pensar en qué es lo que harán nuestros tres huérfanos al saber la verdad al ver tan buen anime me sorprende que sea el primer manga de kaiu shirai la realidad es que esta chica está muy lejos del mundo del anime y tras fallidos intentos decidió que de promise neverland fuera con todos sus recursos literarios que tenía y lo logró no sólo fue serializada sino que ha sido uno de los animes más destacables del 2019 mi primera impresión cuando veía la imagen de los tres niños con sus uniformes blancos los números de sus cuellos y los registros como de estatura al estilo presos me recordaron a esos carteles de se buscan al estilo viejo oeste y en algún momento me llegué a preguntar si ellos eran los criminales o porque eran buscados neverland tiene como protagonistas en más rey y norman los cuales cuentan con una inteligencia increíble una habilidad de deducción sobre todo norman y rey que te recuerda un poco una versión pequeña de l y light pequeños por la edad no porque demuestren menor capacidad estos dos chicos llevan la trama en cuanto a lógica y deducción a un ritmo que es interesante que te hace cuestionarte y pues buscar pistas y tratar de observar todos los detalles que pues puedan pasar desapercibidos pero en cuanto a edma la protagonista principal va jalando las riendas porque ambos son muy inteligentes pero su primer razonamiento es escapar solos mientras que edma es como que todo lo que está bien con este mundo ella ama a sus hermanos de igual manera y quiere que todos sobrevivan pero no la ves lloriqueando o esperando que los otros dos hagan el trabajo sino que va dándolo todo para lograr su objetivo porque ella pues piensa que cada vida es valiosa y de cierta manera cerca a rey y a norman de esta negatividad del no se puede y la lógica dice que no es así y el ser enma tan determinante su objetivo obliga que los otros dos pues lleven a otro nivel su intelecto para lograr pues este final o este objetivo no de sobrevivir todos pero se preguntarán que lleva estos chicos a que huir de dichosa felicidad que tiene todo esto pasa durante la adopción de una niña de la casa la cual es llevada por mamá con la dichosa futura familia y pues esta olvida su peluche favorito en may norma al darse cuenta deciden correr y alcanzar pues para llevarle el dichoso muñeco claro esto sugerido por rey y ahí se dan cuenta de que esta niña no es adoptada sino es entregada como ganado para ser devorada por monstruos y ahí surge la gran verdad que ellos no les esperan a vida feliz como pensaban y lo que es peor que los humanos están al servicio de estas criaturas así que ellos aterrorizados hablan con rey el cual ya sabía la verdad del orfanato y llevaba tiempo averiguando cómo salir de esta dichosa granja en teoría no parece una idea tan compleja uno dice niños súper listos monstruos aterradores lo que hace de promise neverland única es la manera en la que de a poco va expandiendo su universo es decir al principio los niños imaginaban un mundo de humanos más allá del muro pues ya saben súper normal y resulta que está lleno de criaturas espeluznantes si ya sé que van a decir shingeki no kai pero al revés pues no en este anime los niños no pueden confiar ni en ellos mismos dentro del orfanato ya que los humanos para ser exacta los adultos tienen su lealtad con estos monstruos y también está la duda si entre ellos hay algún espía que los entregue ya que si rey lo sabía antes de que los demás supieran pues en mi norma les hace cuestionarse si los demás sospecharán sí o no qué va a pasar cuando se sepa la verdad cómo van a reaccionar los demás y si estos lo saben van a creer recordemos que todos los niños ven a mamá como si fuera su verdadera madre algo a resaltar y que por lo menos a mí me llamó mucho la atención es que se viera una protagonista femenina como personaje central de una obra shonen enma aporta la trama no sólo agudeza sino que también esa determinación y coraje pero a la vez es el sentido fraternal los cuales son valores que definen a las obras de la shonen yon este anime tiene una caída enorme desde el primer capítulo te hace preguntarte el por qué la situación es así dónde están los demás humanos qué hay más allá del muro el por qué existen estas criaturas y cómo es que los humanos terminaron al servicio de estos monstruos son incontables las dudas que surgen y esto a su vez permite que el concepto de The Promised Neverland crezca de una forma interesante y a su vez atrapante con la audiencia porque con cada capítulo hay nueva información que te resuelve parte de las dudas del capítulo anterior pero no te lo da todo entonces hace que la audiencia esté súper al pendiente así de los detalles la mangaka kayu shirai al incursionar en esta demografía sabía que la competencia sería sumamente dura ya que en un shonen se esperan batallas épicas el camino del héroe es súper bien trazado un villano vistoso y un héroe que puede lograrlo con su poder y sus habilidades en pelea por otro lado con Neverland su mejor y principal recurso es el intelectual ya que las batallas entre los niños y madres son meramente psicológicas y es como un juego de ajedrez donde un movimiento en falso les costaría la partida aunque en este caso sería la vida la mangaka que hizo que el personaje principal fuera la niña para poder mostrar esa tensión ya que Isabel interpreta la figura de madre mientras que Emma es la hija que se revela y eso le suma mayor credibilidad a las acciones de ambas cuando tienen confrontaciones de forma directa puntos excelentes a resaltar diría que uno de estos es la narrativa la manera en la que se construye el argumento que explica la base del anime también la ejecución es excelente ya que no pierde calidad con el pasar de los capítulos y eso es muy difícil de lograr pese a ser un anime de terror no recurre a recursos innecesarios como cambios bruscos del sonido Neverland no necesita de esos trucos rebuscados para crearte una tensión asombrosa que casi casi puedes cortarla con un cuchillo es excelente la calidad que tiene para lograr esto porque cada vez que el antagonista se acercaba prácticamente sentías como tu ritmo cardíaco aumentaba es decir un tuc 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 y la respiración se trecortaba al pensar que los atraparían y uno pensaría que con la inclusión de un segundo adulto la hermana cron la calidad caería o sería menor la tensión y la realidad es que no es así ahora sabes que son dos de las que debes cuidarte y claro termina sintiendo la angustia de que los niños no puedan con ambas al mismo tiempo todo eso gracias al cuidado con el que es llevado el argumento claro que la ilustración es hermosa y bastante destacable pero puedo decir que por lo menos el argumento es un 10 de 10 para mí por la sutileza con la que cambia los ritmos sin desentonar en ningún momento es decir que ninguna escena se siente anticlimática o forzada algo que me encantó es la premisa del espía dios la tensión de no saber quién es el traidor o la traidora es abrumador porque no sólo se basa en los argumentos de los chicos sino que hacen varios planos de la cámara haciendo que sospeches de varios niños y que después te metan un giro en la trama que no desentona pero sí que sorprende y te muestra el espía y es como diablos no lo vi venir y por otra parte tenemos a madre la cual no es un personaje fácil de descifrar ya que aunque son muy listos ella tampoco carece de agudeza pero a su vez tiene confianza en mantener la situación bajo control y uno pensaría que es predecible pero nada más alejado de esto el ambiente de esta historia es brillante porque te permite sentirte como uno de los protagonistas con el mismo nivel de tensión y a la vez quieres involucrarte más es algo que muy pocas historias lo logran de forma excepcional el desarrollo de cada uno de los personajes principales es apabullante y la forma en la que involucra a los secundarios a manera que tenga relevancia es muy interesante porque no los tienen como mera parte del paisaje y esto me encanta la manera en la que hacen uso de cada uno de ellos por un lado tenemos la inteligencia asombrosa de norman capaz de desafiar los obstáculos por otro lado tenemos la agudeza y a la vez pesimismo de rey que aunque parece emo por el flequillo no lo es entre ellos dos le dan peso a la parte lógica de la trama pero algo que me gustó mucho de emma es cómo vincula a los secundarios con los protagonistas la manera de asociarlos y hacerlos parte del plan de una forma activa y no como mero bulto lo cual lo hace al activo de ver además de que te hace querer seguirla por toda su travesía puntos aparte wow por fin un shonen que si entienda a las mujeres no por el hecho de ser mujer sino por la construcción como propia del personaje bravísimo recientemente vi algunas opiniones dentro de internet que cuestionaba la trama en puntos como por qué los monstruos no agrandaron el precipicio o hicieron algo para que fuera incruzable para estos niños y una explicación que de cierta forma queda entendida a sobremanera es que estas criaturas estaban sumamente confiados del sistema que tenían es decir las madres criadoras no sólo eran inteligentes sino que también eran adiestradas en artes marciales y esto bastaba y sobraba para mantener a los niños a raya en el anime no se explica de forma puntual y hablar del manga pues sería spoiler pero recordemos que la hermana cron a grosso modo le explica cómo se controla cada parte que conforma el sistema de las granjas desde su conocimiento y bueno dirán por qué han pasado tantos años y no ha habido desertores y si los ha habido porque los monstruos no han cambiado o reforzado la seguridad y es que recordemos que aunque de una u otra forma son parte de varias generaciones la inteligencia no es acumulativa con el pasar de ellas y esta sobreconfianza que tienen los monstruos es necesaria para que funcione la trama con los protagonistas que están constantemente en construcción de su saber acerca de la situación y el mundo que los rodea quizás para algunos será un punto flojo yo lo veo más como una discrepancia pero si hay que reconocer que no afecta en nada la calidad de la misma ya que su objetivo no es el muro sino sobrevivir ya para concluir y no alargar más este podcast diré que The Promise Neverland es un excelente anime recomendado para cualquiera que tenga la afición o no ya que el argumento es bueno la velocidad es correcta y el carisma de los personajes es destacable los invito a darles una oportunidad y que me digan su opinión en twitter si les gustó y si alguien tiene una opinión distinta o una teoría diferente es súper válido ya que al ser una obra con muchos recursos es fácil que algo pase desapercibido para algunos y no para otros si les gustó este podcast no olvides seguirme y compartirlo ya que eso me ayuda muchísimo les dejo mi twitter en la descripción espero tener su opinión de este anime si ya lo vieron déjenme sus comentarios o escríbanme el twitter nos vemos el próximo viernes yo me despido nos vemos hasta el siguiente episodio sayonara a todos arigatou gozaimasu y